Hoy ha sido un día tan triste, la recuerdo hoy. Hoy ha sido un día tan triste, la recuerdo hoy. Hoy ha sido un día tan triste, la recuerdo hoy. Hoy ha sido un día tan triste, la recuerdo hoy. Hoy ha sido un día tan triste, la recuerdo hoy. Hoy ha sido un día tan triste, la recuerdo hoy. Hoy ha sido un día tan triste, la recuerdo hoy. Hoy ha sido un día tan triste, la recuerdo hoy. Hoy ha sido un día tan triste, la recuerdo hoy. Hoy ha sido un día tan triste, la recuerdo hoy. Hoy ha sido un día tan triste.